Estoy afortunado de decir todos los años que me siento bien y un momento bueno, siempre pasa, pero a lo mejor es el momento en que me siento mejor a nivel físico. Yo me recuerdo las últimas dos o tres temporadas y llegaba a la fase final un poco más cansado porque jugaba también más. Y este año fue diferente por la gestión que ha tenido. Sigo siendo también un jugador que ha hecho más minutos, así que fue una gestión inteligente de parte de Zizou y de todos mis compañeros también. Pero me siento bien. El momento que llegamos, el equipo está en un momento dulce y hay que aprovecharlo. Queríamos mucho ganar la liga y eso nos tranquilizó mucho. Y ahora sabemos que tenemos una oportunidad única y es un récord que también queremos que sea el primer equipo a ganar dos veces consecutivas. Estamos en un momento extraordinario. Sábado será una noche bonita y espero que el Real Madrid pueda ganar. Tenemos que demostrar nuestra actitud también, nuestro carácter y demostrarles que es el mejor. Y en mi opinión somos mejor que ellos, pero tenemos que demostrarlo porque sabemos que Juve es un excelente equipo, pero nosotros también. Por eso es que estamos las dos en la final. Yo estoy con la sensación de que vamos a hacer un buen partido y vamos a ganar. Que estén con nosotros el sábado, que tengan pensamientos positivos y a la Madrid. Que podemos conseguir un doblete, también revalidar el título como tú has dicho, entrar en la historia de la Champions, que no la ha conseguido ningún equipo en el formato actual. Y tenemos una motivación muy grande de poder conseguirlo. Nos queda un pasito y lo importante yo creo que llegamos en muy buena forma, con muy buenas sensaciones y veo al equipo muy bien. Con todos, con todo el mundo. Dani está lesionado, el grupo está perfecto y muy bien después de la victoria de la liga. Todo el mundo está feliz y vamos a empezar a trabajar para el sábado. Todos los jugadores se sienten muy importantes y eso es importante para un grupo porque a veces hay lesionado y tú tienes que entrar y demostrar cosas. Y vemos que tenemos un grupo muy fuerte y muy bueno para toda la temporada. Gracias a Zizou porque habla con todos y los jugadores siempre saben que tú tienes que hacer un partido, tú tienes minutos. Y por eso cuando hay algunos que juegan y otros no juegan, después hay entrenamiento y todo está bien. No hay nada que puedes decir. Por supuesto, necesitas un gran equipo, un gran equipo. Tienes que estar en el topo en estos importantes juegos. Como lo hicimos, jugamos bien contra el Bayern, jugamos bien contra el Atlético. Así que vas a la final. Sí, es difícil. Creo que Juventus mostró que es muy difícil de ganar contra ellos. Tienen una buena defensa. Creo que 11 jugadores trabajan para la defensa, trabajan para toda la equipo. Es difícil de ganar, pero tenemos la calidad, tenemos la idea, tenemos un gran entrenador. No tenemos que hacer nada diferente de lo que estamos haciendo todo el año. Ha sido un año muy bueno, ha sido un año casi perfecto porque todavía no ganamos la Champions. Si ganamos la Champions va a ser perfecto, pero yo creo que no hace nada diferente de lo que estamos haciendo. Y claro, hay que seguir trabajando porque tenemos todo para hacer una gran historia. Yo creo que demuestra un poco la línea que está siguiendo el equipo, que lleva todos estos últimos años a un grandísimo nivel. Sabiendo competir, que eso es algo muy difícil. Y bueno, hay que valorar lo que estamos haciendo y bueno, ahora el sábado pues acabar con la Champions. Bueno, yo creo que hay que hacer un partido muy bueno, un partido serio contra un gran rival. Y bueno, yo creo que si hacemos nuestro trabajo bien, conseguiremos ganar el partido. El míster tuvo a los 24 jugadores muy enchufados, rindiendo un gran nivel, que eso es muy importante para todos. Y bueno, yo creo que el hecho de que ahora estamos en buena forma y ganando los partidos, pues hace que lleguemos con mucha confianza y con ganas de ganar.